Seguimos haciendo CNN Prime a una semana de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Agrupaciones Feministas ultiman los detalles para una marcha que, se espera, congregue a miles de mujeres. Para conocer detalles estamos con la dirigente de la Asamblea Feminista Plurinacional, Camila Aguayo. Camila, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te quiero preguntar, evidentemente, por esta marcha que tiene mucho de especial, en el sentido también que probablemente va a ser distinta a la del año pasado por el contexto en el que estamos, pero teniendo en cuenta que el año pasado fue súper relevante, interesante y dio mucho de hablar, mucho después de la marcha. Pero antes quisiera preguntar también por un tema que llama la atención y es que, en general, a propósito de las medidas de seguridad y otras cosas, Carabineros insiste, estuvo acá hace muy poco, la general a cargo, Berta Roles, nos decía, no perdemos, una cosa así, no perdemos la esperanza de poder juntarnos con distintas organizaciones hasta el último día para tomar esas medidas. Ustedes rechazaron en un principio este llamado al gobierno. ¿En qué está todo eso ahora? Bueno, sí, como bien comentas tú, nosotras, desde diversas organizaciones feministas que fuimos convocadas a esa reunión con la ministra Plath y también con la subsecretaria de Prevención del Delito, rechazamos la invitación por dos cuestiones importantes. Primero, porque recién ahora se nos acercan, después de varios meses y después de varios años de movilización, y también porque nosotras no estamos dispuestas a oxigenar a un gobierno que ya no tiene credibilidad, que ya no tiene legitimidad. En ese sentido, nosotras no estamos dispuestas a sentarnos con un gobierno que también ha guardado silencio frente a las violaciones de los derechos humanos y la violencia político-sexual ejercida hacia las mujeres. Y también estuve viendo la entrevista de Berta Roble acá mismo en CNN y me llamaba la atención cuando se le preguntaba respecto a las medidas de seguridad que se iban a implementar para la marcha del 8. Y ella señalaba, decía, bueno, en realidad son las mismas medidas de seguridad que hemos tenido siempre. Y llama la atención porque justamente esas mismas medidas de seguridad son las que han violado los derechos humanos sistemáticamente desde el 18 de octubre y, bueno, anteriormente también. Entonces, no se entiende mucho el actuar de esta institución y nosotros, por mucho que vayan a poner carabineras mujeres, eso va mucho más allá porque es una institución que no ha sido reformada desde el 18 de octubre. Ahora, pero el hecho de que sean carabineras, decía ella, no sé qué opinas tú, es una cuestión igual simbólica desde el punto de vista de lo que significa la marcha, pero por otra parte, justamente pensando en las medidas, si ustedes no conversan con la autoridad, tienen poco después para... O sea, si queremos que la marcha sea un éxito, sería bueno también tener esa conversación. No sé si esa reunión. Eso te pregunta. Mira, nosotros desde diversas organizaciones feministas, sobre todo con la Asociación de Abogadas Feministas, las cuales son miembras de la Asamblea Feminista Plurinacional, estamos viendo las medidas de seguridad. Nosotras somos conscientes de que la represión actual es cruda, es dura, y por eso es importante que como feministas nos organicemos también en ese sentido y para que la marcha justamente sea convocante a todas las mujeres, ¿verdad? Y a las mujeres que las mismas que asistieron con sus hijas, con sus familias el año pasado, para nosotras es importante que la marcha sea masiva y convocante. Entonces, en ese sentido, nosotras nos estamos haciendo cargo de las medidas de seguridad y somos conscientes y estamos siendo responsables. Pero para nosotras es importante marcar una distancia respecto a la política represiva del gobierno y creemos que las medidas de seguridad y los protocolos de carabineros deben ser completamente reformados hoy día. ¿En qué sentido ha sido represiva? Tú dices que en el fondo podrían buscar en algún minuto terminar con la marcha, provocar un daño a la estructura de la marcha. O sea, nosotras... ¿Por qué es una marcha? ¿Es distinta a una concentración en un lugar? ¿Son distintos los protocolos? Para esa pregunta. Es que, por ejemplo, para la marcha del 24 de noviembre, del Día contra la Violencia hacia la Mujer, no se pudo marchar porque justamente fue carabineros quien cortaba constantemente la marcha con el guanaco, con el zorrillo, con la forma lacrimógena. Entonces, justamente han sido ellos los que no permiten un libre desenvolvimiento y justamente vulneran nuestro derecho constitucional a poder manifestarnos libremente en las calles. Entonces, son ellos los que impiden que la marcha se produzca de manera pacífica, con una violencia desmedida, con el uso de las fuerzas desmedidas y, sobre todo, con la violencia político-sexual hacia la mujer y hacia la disidencia, que la hemos visto ya de manera reiterada. Hay más de 200 querellas reportadas por el IDH. ¿Tú le harías entonces un llamado al gobierno, un llamado a carabinero? Sí, yo le haría un llamado al gobierno y a carabinero. Es inaceptable el silencio que ha tenido la ministra Plan respecto a la violencia ejercida hacia las mujeres desde el 18 de octubre. O sea, es inaceptable. Bueno, es una cuestión que distintas organizaciones, me imagino que la tuya también, lo han dicho en más de una oportunidad. Ahora ya se ha defendido. Ha dicho que ha estado desde el día uno consciente, informando, estando ahí, con respecto a las situaciones de vulneración. Y carabineros también plantea que no lo desconoce, pero lo lleva a que son personas las que cometieron esos actos y no la institución. Yo creo que esa es una práctica habitual de la institución de carabineros, de dar de baja a los carabineros que estuvieron involucrados en el siguiente concreto, cortar por el hilo más fino, cuando en realidad sabemos que una política de la institución que debe ser reformada, o sea, carabineros de Chile debe ser reformada y debe reformularse nuevamente un sistema de policía en Chile, porque ya no da abasto, o sea, no tiene credibilidad, la gente no se siente segura por carabineros. Le da miedo carabineros. Entonces no tiene sentido una policía que supuestamente quiere resguardar la seguridad de sus ciudadanos. Y respecto a la ministra Prada, o sea, justamente un hito importante de esta semana, pre-8 de marzo es la interpelación que se le va a realizar a ella en la Cámara de Diputados y Diputadas el martes, por parte de la diputada Camila Rojas, que para nosotras marca un hito fundamental porque nos interesa escuchar su opinión, nos interesa escuchar qué es lo que tiene que decir ella respecto a la violencia. ¿Qué le preguntarías tú si fuera quien la interpelaba? En primer lugar, porque ha guardado silencio todo este tiempo, y en segundo lugar, cuáles son las medidas concretas que tiene el Ministerio hoy día de la Mujería Equidad para erradicar la violencia, y también cuáles van a ser las medidas de reparación hacia las mujeres que han sido vulneradas, hacia las mujeres de las disidencias sexuales. ¿Cuáles van a ser las medidas de justicia y de reparación? Porque de nada nos sirve que haya un reconocimiento si no hay justicia y si no hay reparación hacia las víctimas. ¿Qué va a tener de distinto esta marcha? Porque va a ser, algunos dicen, muy especial. A nivel de convocatoria puede ser, pero ¿qué va a ser distinto al año pasado con el contexto que tenemos hoy en día? Bueno, ciertamente es una marcha simbólica, porque primero abre el año movilizado, igual como el 2019, el 8 de marzo, abre el año movilizador. Creemos que este año va a ser de igual manera, y además en este contexto en que las feministas hemos estado muy presentes en lo que es la revuelta social, hemos tenido, o sea, ver la expansión que tuvieron las tesis a nivel mundial, es impresionante. Entonces, nosotras creemos que es importante para nosotras, en particular, como Asamblea Feminista Plurinacional, que también se le dé un carácter respecto al proceso constituyente. Y ahí creemos que también marca un hito importante esta marcha. ¿En qué sentido? En que para nosotras es intransable y es fundamental que la convención constitucional se asegure la paridad y una paridad efectiva. ¿Cuál es que se va a discutir esta semana? Sí, se va a discutir esta semana. Entonces, hay varios hitos importantes previos al 8 de marzo, y nosotros no solo avanzar por una convención constitucional paritaria, sino también avanzar hacia una constitución feminista. ¿Esta es una marcha solo de mujeres? Bueno, esta es una discusión interesante dentro del movimiento feminista. Yo creo que se tiene que dar el espacio hacia las mujeres a que efectivamente puedan tener un día que sea para nosotras y para las disidencias también. Y sobre todo porque el rol de los hombres, bueno, en realidad debiese ser así siempre, pero sobre todo el rol de los hombres ese día debiese ser hacerse cargo de las responsabilidades que tienen las mujeres, por ejemplo, domésticas, de cuidado, para que ellas puedan asistir a la marcha y sean ellas las que estén en las calles. O sea, de nada no sirve que esté un hombre marchando si está su pareja en la casa cuidando a los niños y a las niñas. O sea, no tiene sentido. ¿Pero cuál es el sentido que los hombres no estén, para entenderlo bien? Tiene que ver con que, de tomarnos los espacios, o sea, las mujeres hemos sido históricamente despojadas del espacio público, del espacio político, hemos estado siempre relegadas al mundo privado. Entonces tiene que ver con que, decir, la calle también es nuestra, la política también la hacemos nosotras. Entonces es también poner de relevancia el carácter político que tenemos nosotras las sujetas mujeres. No digo que ha recibido crítica de esa postura, pero sí la... ¿Cómo decirlo? Hay muchos hombres hoy en día que tienen hijas, tienen sobrinas, nietas, qué sé yo, y que también quieren un Chile mejor para ellas y no pueden participar de la marcha. O no es que no puedan, ¿no? Pero entienden el mensaje de que no los quieren ahí. Y no digo que lo critiquen, pero sí lo sienten... Incluso les podría dar hasta pena, ¿no? ¿Qué explicación les darías tú a esos hombres que sueñan también con un mundo mejor entre hombres y mujeres, pero para las mujeres particularmente? Sí, yo... O sea, bueno, en primer lugar, el feminismo claramente no solo llega a los temas de mujeres, sino que busca una nueva forma de sociedad. Y eso también incluye a los hombres, ciertamente. Y en el caso de que, claro, que hombres quieran asistir a la marcha para llevar a sus niños, a sus niñas, se entiende, pero siempre respetando los espacios. O sea, hay un primer bloque que es un bloque separatista, es decir, solo de mujeres, y es importante que se respete. Entonces, hacemos el llamado que en caso de que haya hombres que quieran asistir para poder también ayudar, por ejemplo, a sus parejas con las labores de cuidado para que ellas puedan marchar más libremente, ok, aceptable, pero ojalá es que sea atrás de la marcha, respetando los espacios. Porque también hay mujeres que han sido víctimas de violencia machista. Entonces, para ellas también es violento estar marchando con un hombre cuando justamente lo que están demandando en la calle es el fin de la violencia que ejerce el género masculino. Se nos acaba el tiempo, pero me quedó una duda con respecto al principio, porque queda para el 8 todavía. ¿No hay ninguna opción de juntarse o carabineros o gobiernos o con alguien, alguna autoridad? Nosotras por ahora somos tajante y lo rechazamos, pero sí vamos a tomar medidas de seguridad entre nosotras y vamos a proponer unas medidas de seguridad y por eso hacemos un llamado a que esta marcha sea convocante, a que sea multitudinaria, ya que sea también caracterizada por el apruebo y por la convención constitucional, para nosotras es fundamental, pero siempre ampliando los márgenes, estrechos márgenes que tiene ahora este proceso para que efectivamente estemos nosotras presentes y podamos lograr una constitución efectivamente feminista. Camila Guayo, te agradecemos por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti.